¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería contar un poco el panorama de lo que se viene con respecto al tema de las lluvias, algo que justamente es lo que más nos está preocupando, y bueno, por eso vamos a mirar el panorama de los próximos 7 días, y después un pantallazo general de 8 a 14 días, que es lo que puede llegar a pasar con las precipitaciones en los distintos puntos del territorio nacional. Vamos a empezar con el mapa de estos próximos 7 días, que es un mapa bastante alentador, porque deja acumulados significativos en varios puntos del territorio nacional. No tanto en la parte sur, que si bien va a tener lluvias intermitentes a lo largo de la semana, y que de manera puntual puede dejar algunos registros interesantes, no va a ser la zona más activa. De hecho, la zona más activa va a ser el centro oeste del país, Mendoza, San Luis y parte oeste de Córdoba. No solamente por el volumen de agua que está mostrando, sino por la recurrencia de eventos que vamos a estar teniendo en esa zona en particular. Fíjense que los acumulados son importantes, insisto, Mendoza, San Luis y el oeste de Córdoba, pero repartidos a lo largo de la semana, porque esto ya empieza a partir de mañana. De hecho, ya hoy hemos tenido algo de inestabilidad sobre el sur de Mendoza, sobre La Pampa. Bueno, todo eso se va a ir potenciando y generalizando a medida que vayan pasando los días, y por eso es que esa zona puede llegar a tener uno de los mayores registros a lo largo de la semana. El otro sector a destacar es el del noreste argentino, Chaco, Norte de Santa Fe, Corrientes, Paraguay, Brasil, que esa zona, si bien va a tardar un poquito más, porque va a ser el sábado el día más inestable para esa región en particular, pero bueno, de todas maneras, también podemos llegar a tener algunos acumulados bastante importantes en estos próximos 7 días. Ya cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, vuelve a ser escaso el nivel de lluvias. Vemos que el nivel de precipitaciones solamente sería interesante en zonas del sur de Brasil, el resto es muy poquito, fíjense la Patagonia con algunas lluvias bastante dispersas, en la zona central también. Lo que pasa es que, claro, si esto se suma a estos próximos 7 días, el volumen de agua es relativamente interesante. Pero hay que tener en cuenta que en esta tendencia después se va a ir acomodando y vamos a ir viendo en qué sectores en particular se van a estar dando las lluvias. Y fíjense que hay todo un sector bastante importante en blanco, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, noreste de Córdoba, poco nivel de lluvias. Y lo más importante estaría sobre Misiones, Paraguay y sur de Brasil, que podrían dejar algún acumulado un poco más interesante en esa región en particular. Pero lo que más quería destacar en realidad es estos próximos 7 días, que pueden llegar a tener acumulados bastante importantes, fundamentalmente en el centro oeste del país. También involucrar a la parte este de la zona pampeana, a la zona núcleo, pero con un volumen menor, más escaso, con precipitaciones más débiles. Pero de todas maneras, no dejan de ser importantes este cambio de condiciones que vamos a estar teniendo a lo largo de estos próximos 7 días. Después, volvemos a la normalidad de escasas precipitaciones, pero por lo menos tenemos este pulso de precipitaciones algo más importante para gran parte del territorio nacional. En un ratito seguimos ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural a partir de las 21 horas. Y también le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com Hasta la próxima.